Señoras y señores, es momento de hablar de la sesión buena del fin de semana, la sesión de clasificación. Vamos a hablar de lo que ha sucedido en Australia porque ha sido interesante, ha dado gusto levantarse, ha dado gusto pegarse el madrugón a las 5 de la mañana me he levantado yo, porque me gusta levantarme una hora antes, porque muy, muy listo, muy, 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 muy listo no soy y ha merecido la pena. Ha sido una sesión de las que te mantienen despierto, te mantienen activo, te mantienen mirando a la pantalla y te llevas una pequeña alegría viendo como al menos los sábados Verstappen tiene que sufrir un poquito, luego ya el domingo se complica la historia, pero hoy sábado Verstappen ha tenido que ganarse la pole, la ha conseguido, por supuesto, la ha conseguido, pero ha tenido que ganarse, la ha tenido que pelearla y la ha peleado contra una Ferrari que a mí me vais a permitir, como siga por esta tendencia, igual rompe la dinámica de que todo sea Verstappen y todos a Red Bull este año, permítanme la ilusión, no creo que aquí en Australia pase, creo que aún están lejos, pero poco a poco estoy viendo como tanto Leclerc como Sainz, especialmente hoy que ha estado brillante, ha estado excelso, no tiene sentido lo bien que ha estado Sainz, viniendo de donde viene, viniendo de perderse la carrera de Jeddah y de una operación de apendicitis, me está generando ilusión, creo que hay motivos para creer que Ferrari puede a lo largo de una temporada de 24 carreras plantarle cara en algún momento a Red Bull, la pregunta es si cuando lleguen a plantar cara a Red Bull habrá algún tipo de emoción por el Mundial o ya Verstappen lo tendrá en el bolsillo, pero a mí me mola mucho lo que estoy viendo, pero antes de entrar con el detalle de la pole, antes de entrar con el detalle de sus últimos intentos de Q3 y con lo bien que lo ha hecho Carlos Sainz, sí que me apetece hablar de otro tipo de historias, ¿vale? Para empezar la de última hora, que Checo Pérez había clasificado 3-0, ¿vale? Otra vez que no había conseguido primera línea a Checo Pérez, la tiene maldita esta posición el bueno de Checo, pero bueno, al menos se ha garantizado el Driver of the Day porque va a salir sexto, ¿vale? Y la remontada hasta el segundo puesto va a ser más que evidente seguramente, o al menos lo va a pelear, así que nada, va a tener el Driver of the Day. Ha sido por una maniobra con Nico Hülkenberg, que he visto repetida, ¿vale? Porque creo que no ha salido en emisión y si ha salido me he despistado, lo siento, lo que hay, pero la he visto repetida varias veces, es para sanción, es la típica sanción de tres posiciones, pero tampoco te creas que Checo tenía mucho más sitio al que ir, o sea, es en las últimas dos curvas de aquí de Albert Park, que son las más estrechas y las más lentas de, bueno, no sé si es más lenta quizá la 4, pero entendedme, es una de las más lentas del circuito y era difícil apartarse mejor, podría haberse aportado mejor, ¿eh? Y es verdad que perjudica a Nico Hülkenberg objetivamente y Nico Hülkenberg se queda fuera en Q1, que, bueno, al final es una cosa que a Nico Hülkenberg no suele ser habitual, a pesar del Haas es muy de meter el coche en Q2 e incluso en Q3 de vez en cuando, pero bueno, tres posiciones de sanción y en vez de tercero pues saldrá sexto y esa posición la ganan Norris, Leclerc y Astri, ¿no? Bueno, bien, Checo, aún así es el típico fallo que puede tener cualquier piloto, tampoco, ya digo, no me parece especialmente grave estas tres posiciones de sanción, este tipo de maniobras le puede pasar a cualquiera, no, creo que Checo en general está haciendo un buen inicio de temporada, bastante regular y mañana es verdad que el podio creo que lo va a tener más difícil que en Bahrein y que en Arabia Saudí, ya no solo por salir un poquito más atrás, sino porque creo que está muy fuerte Carlos Sainz y Leclerc, luego hablamos de esto, de verdad, es que estoy encantado con lo que he visto de Ferrari, pero cosas negativas que he visto, Daniel Ricciardo, estoy muy triste porque yo soy ya mayor, ¿vale? y no tanto como para decir que vi debutar a Ricciardo y considero eso como algo mayor, porque debutó en 2011, que hace concretamente 13 años, bueno, no tenía que haberlo recordado, pero me ha dado mucha lástima ver como este sábado se ha confirmado algo, que ya era evidente, ya era plausible y se notaba, el nuevo ídolo de Australia, la nueva referencia de Australia en la Fórmula 1 es Piastri, es Piastri, pero de calle respecto a Daniel Ricciardo, y es normal, Ricciardo desde que ficha por McLaren no ha parado de tener declive a nivel deportivo, y esta ha sido la tercera quali en la que queda, no solo por detrás, sino bastante por detrás de su compañero Yuki Tsunoda, que ha quedado octavo, que ha aprovechado los dos errores de los Aston Martin, hoy, luego hablamos en Q3, hay que hablar de Fernando Aroso también, para colocarse octavo. Tercera clasificación consecutiva, vimos todo lo que pasó en Bahrein, ¿vale? Ricciardo no solamente no va a ir a Red Bull en 2025, sino que a ver si acaba la temporada en RB a este ritmo, ¿vale? Porque ahora mismo el piloto de más garantías que tiene Red Bull en su programa para ocupar el asiento de Checo Pérez, en caso de que Checo Pérez fallara, que por ahora no está siendo el caso, es Yuki Tsunoda. Yo ahora mismo, si fuera a Horner, y mañana se me refría a Checo Pérez o Verstappen, subo antes de RB a Tsunoda que a Ricciardo. Creo que no lo harían por la relación personal de Horner y Tsunoda, pero se lo merece más Tsunoda, ahora mismo. Y cuidado, que Tsunoda tiene asteriscos como para hacer un vídeo entero. Pero ahora mismo está mejor, lo cual implica que más le vale a Red Bull renovar pronto a Tsunoda, la verdad, viendo este panorama, y si no quieren fichar fuera. Me da pena, me da pena por Tsunoda, porque estamos en Australia, uno esperaba que a lo mejor lo hiciera un poquito mejor, estuviera un poquito más motivado. Nada, no hemos visto una buena actuación de Ricciardo y le han anulado su último intento de vuelta y se ha quedado fuera. Había pasado a Q2, pero había pasado a Q2 saliéndose de pista. Entonces, bueno, como si nada, ¿no? En la 5, si no recuerdo mal, es donde se ha salido. Y por bastante, Ricciardo, es que no había ni duda. Se han visto la repetición y te quedabas flipando. Por lo demás, una cosa que me ha dado mucha lástima también, y ya luego entramos con el top 10, es lo de Alpine, ¿vale? Alpine ha quedado con Pierre Gasly, decimos séptimo. Por cierto, no ha corrido Sargent. Ayer, en el vídeo de los Libres 2, lo comentábamos un poco por encima, que había la posibilidad de que Albon ocupara el asiento de Sargent, a pesar de haber sido Albon el que rompió el coche en los Libres 1. Y efectivamente ha sido así. El comunicado de Williams, duro, pero correcto. O sea, me gusta la transparencia de haber hecho ese comunicado. No tenían por qué haberlo hecho. Podían haber dicho, bueno, pues lo subimos porque queremos y ya está, pero hablan mucho de, bueno, el trabajo en equipo, o sea, la escena Logan Sargent y tal. Lo que pasa es que claramente le han colgado la etiqueta de, hostia, no nos fiamos de ti para sumar puntos. Y es muy triste para la moral del piloto, pero un día hablamos de esto, si queréis, en concreto. Albon le ha hecho bien, por cierto, ha quedado decimosegundo. Y yo diría que tenía algo más en el bolsillo, pero corría con la presión, él mismo lo ha dicho, de hacerlo muy bien y de especialmente no romper el coche. Porque si hay un piloto con una presión extra este fin de semana, es Alex Albon, que está usando el coche de su compañero y más le vale, al menos no romperlo. O sea, quedar cerca de puntos y al menos no romperlo, ¿vale? Porque si lo rompe, se convierte en el meme de la temporada, ¿vale? Así que Albon tiene una presión extra y yo diría que se la ha visto en pista como no hemos visto el Albon más fino que recordamos, ¿no? Quizá. Aún así muy bien, ¿eh? Desde luego un decimosegundo puesto no te lo consigue Logan Sargent. O sea, hubiera sido cuanto menos extraño. Pero, a ver, va, de que me daba pena, no me quiero desviar, lo de Alpine, lo de Esteban Ocon. Y me da pena en el sentido de cómo ha llegado Alpine a esta situación. Y sé que esto es algo que podemos decir en todos los vídeos y sé que es algo que puedo repescar de mi vídeo anterior hablando de Fórmula 1 de la parte de Alpine. Podría repescarlo y ponerlo aquí otra vez, cortar y pegar. Pero, si escucháis la celebración de Esteban Ocon por conseguir clasificar a la Q2, de no creérselo. Pero de no creérselo él, de decir, no me lo puedo creer, que no se lo han metido, ¡vamos! Y a celebrarlo y decir, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Un equipo constructor? ¿Cómo? ¿El equipo constructor después de Mercedes, de Ferrari, de Red Bull con Motoronda? ¿Cómo el cuarto motorista celebra de esta manera entrar al Q2? Y quedar decimo quinto, por supuesto, sin ninguna opción. A dos décimas del Haas, a dos décimas y media de Kevin Magnus en decimo cuarto con el Haas. Es muy triste, es muy triste. Y habla de la desesperación que se tiene que estar viviendo allí. Y yo os juro que, más allá de que Alpine te pueda caer mejor o peor tal, yo os juro que me ha dado pena, de forma no irónica. He sentido lástima. He escuchado a Coño y he dicho, no me puedo creer que estén en esta situación. Es que no me lo puedo creer. Celebrando una Q2, tío. Celebrando una Q2. Como si fuera Manor en 2015. O sea, una cosa de no creérmelo. Y triste, triste, triste. Una situación insoportable, vaya. También sorprendente ha sido ver a Luis Hamilton caer en Q2. Y cuidado, que era o Hamilton o Russell. Han entrado justísimos los dos Mercedes en Q3, Russell. Y Hamilton, de hecho, no ha podido ni conseguirlo porque lo ha sacado Yuki Sunoda. Y lo ha sacado el propio Lance Stroll. Luego, en su segundo intento, han sacado a Luis Hamilton. No ha estado cómodo en todo el fin de semana. Sí es verdad que en los libres tres parecía que había encontrado la forma y tal, pero no han estado cómodos. Está probando cosas aquí Mercedes y yo no sé qué están intentando, pero no les ha salido bien. Ni con el coche de Hamilton ni te diría con el coche de Russell. Pero bueno, aún así, Russell otra vez por delante. Cuanto menos anecdótico. De hecho, Russell ha aprovechado muy bien los dos errores de los dos pilotos de Aston Martin de los que ya hablamos, ¿vale? Porque no recordaba, me lo han dicho antes por Twitter, creo que era Brasil 2023, que Stroll clasificó tercero y Alonso cuarto. No recordaba una carrera en la que Stroll clasificara por delante de Fernando. No es lo habitual, es rarísimo. Yo no sé cómo irá en el global, pero no creo que le haya superado Stroll a Alonso más de tres o cuatro veces en los dos años que llevan compartiendo equipo. Y hoy ha sido Fernando el décimo. Y por error propio. Y todo hay que decirlo, las cosas como son. Se ha salido en la curva seis, ¿vale? En su primer intento. Ha tenido que hacerle daños al fondo del coche, ¿vale? Evidentemente. Y en su segundo intento, cuando tenía que hacer el definitivo, ha sido medio segundo más lento que Stroll, ¿vale? Que ha quedado noveno. Entonces, bueno, yo creo que... No. Ah, más o menos es fácil comprender que esos manos no son. O sea, no se le ha olvidado a Fernando el décimo conducir de Q2 a Q3, ¿vale? Sino que el error que ha tenido le ha costado no poder tener una vuelta. Mejor en un fin de semana, y esto es lo que me da especial rabia, en el que Aston Martin estaba para clasificar bien. Me refiero, Mercedes aquí era ganable. ¿Que Russell quedara por delante hoy tuya? No es una buena noticia. Es una mala noticia para Aston Martin. Ni qué decir. Tiene que Yuki Sonoda quede delante tuya. Octavo, ¿vale? O sea, también. Peor todavía. Pero incluso McLaren creo que era peleable. Estaba en la pelea con Aston Martin. Al menos a una vuelta. Es verdad que en ritmo de carrera tenían un poquito más, pero a una vuelta estaban en la pelea. Hoy era un día en el que Fernando tendría que haber clasificado, incluso aprovechando la sanción de Checo Pérez. Y me apuras, ¿no? Haber sido sexto, quinto. Hoy tenía que haber estado por ahí Fernando. Más con Hamilton fuera en Q2. Pero luego el propio Fernando ha dicho en la prensa que el objetivo es puntuar y que la pelea va a ser con Hamilton. Y puedo estar de acuerdo, ¿vale? Puedo estar de acuerdo. Pero me da rabia porque ese error suyo, y es, insisto, error suyo de conducción, ya está, le ha costado a Fernando una mejor posición en parrilla que quizá podría haber significado tener un objetivo un poquito más ambicioso, ¿no? Creo que el objetivo para el domingo de Fernando es poco menos que el de puntuar, ¿no? Y especialmente quítase rápido a Stroll en la salida y a Sonoda, que son dos coches que no van a tener su ritmo, ¿no? Stroll quizá lo puede seguir. No ha hecho mal fin de semana Stroll. De hecho, Stroll también ha tenido un error en su vuelta y tiene hasta mérito que haya quedado noveno porque casi pierde el coche por completo en la chicane rápida de entrada al sector 3. Y se ha quedado el noveno, ¿no? Aún así delante de Fernando. Entonces, buen fin de semana de Stroll. Es verdad que sin Stroll a lo mejor podría haber quedado delante de Yuki y Sonoda, pero malo de Fernando. Mala Q3 de Fernando y mal último intento de Fernando Alonso. Y ahora ya sí, vamos a hablar de las cosas positivas, sobre todo a nivel nacional, digamos. Carlos Sainz, señores. Carlos Sainz, excelso. No tiene sentido lo bien que ha estado Carlos Sainz. No tiene sentido no porque yo sea especialmente fan de Carlos Sainz, sino porque es un hombre que operaron hace 14 días de un apendicitis, se ha subido al coche, casi necesita ayuda para bajarse y subir del coche, casi no, no la necesita porque si no, no podría correr, no la dejaría a Fía, pero, entendedme, la han tenido que llevar un poquito en cochecillo luego hasta el podio. O sea, no está al 100% de sus condiciones físicas Carlos Sainz, desde luego. Y ha estado todo el fin de semana delante de Leclerc. Y cuidado, no sería el primer fin de semana en el que Carlos está por delante de Leclerc en Q1, Carlos está por delante de Leclerc en Q2 y en Q3, de repente, por lo que sea, Leclerc le mete una décima y media, dos décimas, tampoco le suele meter grandes diferencias de tiempo. Pues no, aquí en el último intento, Carlos Sainz. Si bien es cierto, que no ha hecho un tiempo casi igual que el de Q2 y apenas ha mejorado, sí que ha hecho mucho mejor tiempo que Leclerc, que incluso ha abortado por un error en su última vuelta y se ha quedado a 270 milésimas de Max Verstappen, ¿no? Que es verdad que sí ha sacado cuatro décimas respecto a la Q2 y, bueno, pues ha sido una vuelta muy buena de Max Verstappen, pero es todo ahí. El segundo, primera línea para Carlos Sainz. Detrás va a tener a Lando Norris, ¿vale? Con la sanción de Checo Pérez y ya luego detrás a Leclerc. Es decir, el podio que tiene Ferrari en el bolsillo, porque lo normal es primero Verstappen y luego vamos a ver el duelo entre el segundo, tercero y cuarto entre Sainz, Leclerc y Pérez. Ahora mismo, el que parte con más ventajas y el físico le respeta durante toda la carrera, que yo entiendo que sí, porque si alguien está hecho un toro es Carlos Sainz, es Carlos Sainz. O sea, Carlos Sainz, el objetivo realista de la carrera de Carlos Sainz es el segundo. Cuidado, hay que ver cómo de rápido es el Red Bull de Checo, cuántos problemas puede tener la salida, cuánto le cuesta a Checo quitarse del medio a los McLaren, ¿no? Para poder llegar a los Ferrari. Pero si Ferrari plantea bien la estrategia, que sé que estoy pidiendo una utopía ahora mismo y es inteligente, Ferrari puede llevarse un doble podio de aquí. La victoria de Verstappen va a ser difícil de quitársela al piloto holandés, pero el segundo puesto de Sainz, tercero de Leclerc, o incluso al revés, ¿no? Por las circunstancias que puedan pasar en la carrera. Debería ser algo en lo que Ferrari tenga facilidad de conseguir, ¿no? Aprovechando ese pequeño error de Checo Pérez en la Q1 con Nico Hülkeberg que le va a hacer salir sexto, ¿no? Aún así, quizá lo normal por ritmo es que Pérez pueda con los dos Ferrari, pero creo que hay posibilidades. Y de verdad que viendo los ritmos de carrera de Ferrari, viendo cómo han estado todo el fin de semana, creo... Además, Australia en un circuito que es complicado adelantarnos, Bahrein, que es bastante fácil adelantar, creo que puede sacar Ferrari de aquí un buen resultado, teniendo un buen resultado, segundo y tercer puesto, ¿no? No veo a tanto McLaren, no veo tanto que Norris o Piastri puedan rascar este podio, salvo que pasen cositas, pero va a estar ahí, va a estar ahí, ¿no? Yo diría que los cuatro primeros más o menos los podemos tener claros, ¿no? Serán Verstappen, Sainz, Leclerc y Pérez, pero el orden entre Sainz, Leclerc y Pérez va a ser muy interesante de ver en la carrera de mañana. Y por lo demás, poco más que decir, que buena clasificación, muy divertido Albert Park, me gusta mucho el circuito y que voy a madrugar con gusto, yo mañana, para ver qué sucede. Nos vemos ahí, acordaos que si os gusta el canal, suscribiros, ¿vale? Compartid los vídeos, eso ayuda muchísimo y nos vemos pronto. ¡Chao! ¡Gracias!